y quieres trabajar en el kpop la industria contrata más extranjeros que nunca si has estado soñando con trabajar con tus idols favoritos podrías tener suerte los expertos dicen que la industria del kpop está contratando a más extranjeros que nunca a medida que más y más grupos del kpop llegan al mercado y comienzan a expandirse hacia nuevos campos la industria necesita más empleados que nunca de hecho hype tiene actualmente la asombrosa cantidad de 60 puestos de trabajo abiertos para su contratación lo que podría llevar a la compañía a más de 500 miembros el próximo año pero curiosamente los coreanos no son los únicos que obtienen estos codiciados roles lee san juan director ejecutivo del servicio de recursos profesionales del kpop con exus labs reveló a de korea time que las agencias buscan contratar a más extranjeros que nunca el número de empleados extranjeros en los sellos de kpop está creciendo en estos días y es probable que siga aumentando jvp entertainment por ejemplo publicó recientemente ofertas de trabajo solo en japón mientras que sem entertainment anunció recientemente que los extranjeros son elegibles para postularse para sus nuevas ofertas de trabajo algunos de los puestos para los que se está considerando a los trabajadores globales incluyen idol manager así como roles de marketing y dirección comercial creo que la demanda crecerá gradualmente porque más ellos del kpop están lanzando sus grupos en países distintos a corea la tasa de crecimiento de los empleados internacionales en la industria del kpop está aumentando tan rápidamente que lee propuso que en un futuro cercano creo que las empresas incluso podrían considerar escribir anuncios de trabajo solo para extranjeros continuó expresando que tener un buen dominio de diferentes idiomas y una comprensión cultural profunda es lo que distingue a los empleados internacionales de los empleados coreanos por supuesto si deseas trabajar en la industria del kpop no será fácil sin importar cuántos extranjeros contraten lee san juan dice que los aspirantes esperanzados deben hablar coreano escribir sus currículos y cartas de presentación en coreano y reunir las mismas calificaciones que los coreanos en busca de empleo para ayudar a quienes en todo el mundo quieren trabajar en el kpop con exos labs de lee ha estado traduciendo sus conferencias en línea de expertos de la industria de inglés japonés vietnamita y más también planea abrir un programa de estudios en el extranjero en cooperación con universidades coreanas después de ayudar a 300 coreanos a conseguir puestos de trabajo en agencias del kpop la empresa de lee tiene como objetivo llevar el mismo éxito a los solicitantes de empleo internacionales sin embargo aquellos que quieran trabajar en el kpop deben mantener sus expectativas realistas para el personal detrás de escena la vida no es tan glamurosa como puede ser para los idols lee san juan dice que trabajar en una compañía de kpop viene con un horario de trabajo de 9 a 6 además de trabajo extra durante la noche durante las eras de regreso además de esto los salarios iniciales son más bajos en la industria del kpop de lo que cabría esperar el salario anual promedio de hype por ejemplo es de 30,9 millones de wons aproximadamente 27,300 dólares en comparación al salario promedio en corea del sur en su conjunto es aproximadamente de 42 mil dólares por año además los fanáticos ávidos pueden tener más problemas para encontrar un trabajo de lo que esperarían sin importar qué tan calificados estén y qué tan bien hablen coreano si bien algunas compañías prefieren contratar fanáticos de sus idols lee san juan dice que otras no dicho esto si aún aspiras a trabajar en la industria querrás comenzar a practicar coreano y perfeccionar tus habilidades temprano para tener la oportunidad de competir bueno también recomiendo que compren mi curso de coreano si es que quieren aprender un poco más coreano más rápido porque ya saben que es uno de los principales requisitos para trabajar en el kpop